Me voy a dar al que gane. Tiene 500 dólares. Tiene 500 dólares. Aguaza. El que más... El que más remata. No, no, no. El que para perdió, eh. Ok, cuando yo diga 3, va. Bueno, y si todo el mundo se va a grabar. No, nadie se va a grabar la botella entera. Nadie sabe de mí. Uno, dos, tres. Ya, tres. Se retiró. Ay. No, no, tiene que despegarse, Francisco. Mañé es un monstruo. Mañé. 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 Perdió... Mañé. 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 Mañé, ¿cómo es que la mete de 3? ¡Son 500, güey! Me bebí nueve ayer, pregúntale a alguien. Nueva boquillita. Y no podía ni... ¡Oye, yo! This nigga drink the...